Bien, señoras y señores, señoras y señores, damas y caballeros, momento de, con mucho gusto, presentarle el segundo combate de la noche pactado a seis los round. En la esquina azul, con un peso en la balanza de 166 libras, vistiendo pantalones negros y dorados, zapatillas negras y doradas, con récord de seis y cero, cuatro de ellas por la vía del knockout de la Isla del Encanto, Puerto Rico, comunidad salina, residente de New York, Jean Garrido. Garrido, a mi izquierda y en la esquina roja, con un peso en la balanza de 164 libras, vistiendo pantalones blancos, zapatillas blancas, de Dajabón, República Dominicana, con récord de nueve y catorce, Leonardo, el culvero, Espinal. Contendores al centro, Lorenzo Aria con las intrusiones. Gracias. vamos para este segundo combate entre Gian Garrido, el hombre de los pantalones negros y el dominicano Leonardo Espinal, que era el mismo nombre que tenía Leonardo Espinal te acuerdas, el papá de Leonel de los Santos el zurdo, claro, si ya hemos tenido un par de Leonardo Espinal en el museo yo conozco 3 con esto se confunden mucho este sería Leonardo Espinal 3 hay que decir que Espinal es el más pequeño, el hombre de los pantalones blancos, rayas rojas mira, lleva muy bien y buena esquiva Espinal es un veterano un hombre que claro, si, si este es Gian Garrido Gian Garrido de Puerto Rico es de Salinas, tu recuerdas Salinas allá donde está el el complejo el albergue el albergue olímpico de Salinas en Puerto Rico mira, mucho más grande Gian claro, un buen tamaño mira, se me ocurre comentar Franklin que Puerto Rico como plaza podría estar en crisis ahora mismo la plaza no está tan activa como porque en Puerto Rico es una gran plaza de boxeo quizá una de las mejores del área sin embargo ahora está un poquito dormida con todos estos problemas que han ocurrido mira, volvió a darle duro por ejemplo este huracán que acaba de pasar Fiona Fiona, sí bueno, hasta el nombre feo y entonces Puerto Rico le está dando todo le llega casi todo y entonces se me ocurre que sí la plaza podría estar en crisis pero no la producción de boxeadores hemos estado viendo frecuentemente muchos prospectos de Puerto Rico que vienen aquí a pelear a formarse a avanzar a mejorar su récord algunos que han sido incluso sorprendidos pero lo importante es que se esté produciendo nueva figura en el boxeo bueno mira ahí llegó bien el dominicano pero la respuesta del puertorriqueño ahí está el ataque del puertorriqueño mira eso que tú dices es muy interesante y yo pienso que para los puertorriqueños nosotros hemos sido sus mejores aliados y ellos los mejores aliados de nosotros y te voy a explicar por qué y los números están ahí el boxeador como todo en la vida se hace sobre la marcha sobre la práctica la constante pelea fíjate que muchos de estos muchachos vienen aquí y como tú muy bien señalas la crisis que ellos tienen o sea la situación que han estado atravesando no le impide celebrar con tanta frecuencia cartelera sin embargo aquí sí bueno ahí que bien conectó Jean señores pero wow que valiente el dominicano repostó y con qué fuerza eso es lo importante mezclando muy bien mira parece una pelea dispareja y no lo vence bueno se ve más dispareja en el físico en el físico sí ahora está conectando muy bien golpes al cuerpo este Jean Jean Garrido Garrido está colocando muy bien trabajando muy bien al cuerpo y esto pues se observa ya que está minando la claro la resistencia del dominicano fíjate que bien conectó ahí finalizando el asalto pues si te decía Joel que el hecho de que se estén presentando tantas carteleras aquí ayuda mucho a los puertorriqueños o sea eso les permite el desarrollo como nos lo ha permitido a nosotros yo siempre insisto en ese tema yo recuerdo que yo fui un blanco de crítica y se veía se veía mal ahora lo importante es fíjese usted donde está República Dominicana hoy y por ejemplo todos estos muchachos que hoy están brillando fueron en un momento determinado parte la mayoría parte de todas esas carteleras porque es que el bocedador se hace peleando tú me entiendes claro se desarrolla y tú sabes tú más que nadie sabes que aquí por ejemplo se han desarrollado técnicas políticas de trabajo que permiten la realización de cartelera por tu sea lo costoso porque tú estás envuelto en eso que presentaron una cartelera sin embargo hay mecanismo que lo trajeron los boricuas que ha permitido que aquí la plaza esté muy activa y los resultados se están viendo claro que sí bueno vamos al segundo asalto de este combate señores muy interesante el combate Franklin bien Garrido con un buen tamaño para la división y tiene buena buena esquiva este muchacho también claro entonces ante un gran veterano un gran veterano como lo es el dominicano de turno para él cuánto cuánto combate tiene Garrido Garrido vamos a ver si si podemos ver mira bueno un buen golpe ahí de parte de dominicano el final le está llegando el final le ha llegado con un par de golpes sólidos pero no ha podido moverlo no ha sido tampoco golpe de consideración han llegado han llegado han llegado claro pero no han sido golpes de consideración me entiende leonardo final tres bueno ahora está jen ahí metiendo la mano duro a la parte media y precisamente tiene que hacer ese trabajo para quitarle intensidad los dominicanos que volvió a meter la mano fuerte arriba bueno tú me das yo te doy así es tanta pelea mira ya en Garrido tiene seis y cero claro un invito un trompetazo y un buen tamaño para la división estamos hablando super vuéltero con cuatro nocaos o sea que al muchacho le pesan las manos claro que sí bueno mientras tanto espinal pues le está lo está podiendo sudar ahí está lo condenó de nuevo pero esos golpes al cuerpo están haciendo sus efectos claro que sí yo creo que será cosa de tiempo le está quitando totalmente la velocidad y la fuerza de los brazos ya se nota que está sentido lo que pasa es que espinal es muy valiente pero no hay duda de que están haciendo están haciendo sus efectos esos golpes bueno vamos a ver si se puede cubrir la distancia se va a acabar el round pero lo está castigando y en cada vez más en la parte bueno ahora sí bueno mira ahí me escribe el buen amigo Oscar Núñez dice que el domingo 27 de noviembre en el techado del club Luis Vera de Santiago Jorge Santana campeón Fecal Bot y la campeón internacional Diana Vargas la máquina estará en acción eso será el próximo día 27 de noviembre en el techado Luis Vera de Santiago bueno mi amigo Oscar Núñez bueno tirando para adelante Oscar un zorro dos figuras de mucho futuro el gozo dominicano ese es Santico Sosa Junior el Santico Junior claro y Diana Vargas la gran campeona del Cibao campeona internacional y ya aprobada una figura saludos para Diana Vargas entonces el 11 de noviembre en maestro en maestro gracias 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 Gracias. ...un otro round para Leonardo Espinal contra Jen Garrido de Puerto Rico. Estamos hablando de un combate a seis asaltos también. Luego caída, un empujón ahí. Garrido no puede desesperarse. Tiene que mantener la paciencia, Garrido no puede empezar a empujar y a dañar la pelea porque está arriba en la tarjeta. Según nosotros, lo que hemos podido ver, aunque ha recibido algunos golpecitos ahí de Leonardo Espinal, pues tiene el control del combate, tiene que irse al paso. El knockout no es cuando uno quiere ni sale solo. El knockout sale solo precisamente, lo que hay que trabajarlo. Él ha estado trabajando muy bien, Franklin, pero se está desesperando. Con golpes al cuerpo. Definitivamente, y está dominando. No hay duda de que es el hombre que ha tenido el control ahí arriba. Y yo creo que está dominando sin mayores inconvenientes su combate. Jen Garrido. Espero resaltar la valentía del dominicano que ha estado soportando ahí. Claro, ya lo tiene controlado realmente, pero tiene que seguir trabajando. El knockout sale solo. Sí. Cuando uno se desespera, es como el horror, ¿no? Sí. Cuando viene a ver este poncha y embuceo el ponche, es que te sorprendan con un buen gol. Sí. Ahora, ya el Leonardo Espinal luce sentido, ¿eh? Yo creo que tiene que estar atento. Sí, el referido tiene que estar atento. Ya es una pelea decimal. Exactamente. Ahí está. Excelente la decisión. Excelente la decisión del árbitro. Excelente. Yo creo que evitó que siguiera tomando el castigo. Claro, no era necesario ese castigo. Ya era incesante. De un solo lado. Los gozadores siempre quieren más, pero... Claro. Los referidos no están para eso, para llevarse, si el gozador quiere o no quiere. Mira, aprovecho para decir que el buen amigo Miguel Sansul nos llama y nos dice que el 11 de noviembre en Maimón Bonao, Samsung Boxing Promotion, regresa junto a The King of Boxing, una interesante velada botística, en Maimón Bonao. Ahí estará en acción el minero. Así es que allá nos vemos. ¿Qué fecha es esa? 11 de noviembre. Bueno, quizás esté José Sánchez aquí, que creo que está también. No, ya está aquí, ya está aquí el buen amigo José Sánchez. Está en el país. Sí, tuve la oportunidad de hablar con él y ojalá vernos con él por ahí y por Bonao. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, en breve la decisión de la pelea. Y vamos a ver, Johnny Morillo ya está encima del ring. Lo que indica que en breves instantes estaremos conociendo la decisión oficial de este segundo combate de la noche, aquí en el multiuso de Villarribas, en la presentación de la cartelera a cargo del pugilístico Boxing Promotion. Así es que ya viene la decisión a cargo del maestro de ceremonia, Johnny Morillo. Nuestro buen amigo Johnny Morillo. Bueno, y buen público, Joel, se ha dado cita aquí. Las gradas, las dos gradas están prácticamente llenas. Buen público en el ring side. No, y un público, si se quiere, por qué no decirlo, tranquilo, educado. Sí, 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 muy educado. No sé, vamos a ver hasta ahora, ¿no? Sí. Pero me lo usan muy tranquilos los muchachos, ¿eh? Sí. Parece como otro tipo de deporte, a veces uno cree que no está en boxeo. Sí. Pero eso es por región. Sí. Bueno, vamos a pasar a Johnny Morillo. Comprovisa, adelante Johnny. Damas y caballeros. Al minuto 48 segundos del tercer round, el referí Lorenzo Arias detiene el combate. Ganador por knockout técnico de la Isla del Encanto, Puerto Rico, Salinas, residente de New York, Yane Garrido. ¡Garrido! ¡Garrido! Gracias por ver el video.